Hola mis hermosos, les traigo una recomendación y es que vayan a suscribirse al canal de Diar con Angie Es una chica cristiana que hace unos dibujos muy bonitos y en el cual nos enseña Así que vamos a suscribirnos y apoyar a esta pequeña Bienvenidos a mi canal, vamos a realizar un personaje animado en sombras En esta ocasión vamos a realizar a Ariel Música Gracias por ver el video 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 Música Gracias por ver el video